El final se acerca yo, lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente, viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras. Si bien logré vivir a mi manera, jamás hubiera un amor que para mí fuera importante. Corté solo la flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien, todo eso fue a mi manera. Tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré también amé. Puedo seguir hasta el final, a mi manera. 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 Gracias por ver el video.